Bueno señores, vos ahí en la calle querés que cocinemos, entonces decime qué querés que te cocinemos acá en Quemaquena, dale. ¡Balazo! ¿Qué te gustaría que Diel te cocine especialmente para vos? Brótola. Lasaña, me gusta la lasaña. Todo lo que cocino me gusta, lo miro todos los días. Pozo al horno con papas. Me gusta el salmón rosado. Lo niño que es de mi abuela, no va a poder. Filé de merluza. Una musarela de jamón y morrón, la mejor. Ah, un pollo al verdeo. Y una milanesa napoletana con pozo frita. Hoy quiero pescado. ¡Sí! Bueno, 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 lo voy a hacer, la otra vez lo prometí, se lo prometí. No me acuerdo, si a vos te prometí que íbamos a hacer pescados. Sí, porque la gente no sabe cocinarlo, no lo come por eso. Bueno, yo voy a empezar de menor a mayor. Primero con lo que más consume la gente, pero distinto va a ser. Bien. Hoy voy a hacer, como en estos días siempre hay partidos de fútbol, entonces voy a hacer pescado que lo podés comer al plato o en un sándwich. Práctico, bien práctico. Re práctico. Que no tengas espina. No, espina no va a tener y yo te voy a mostrar el pescado más normal que podés comprar. ¿En la Argentina cuál es? Merluza. La merluza. Entonces, yo te voy a mostrar por qué en la feria, en el súper, en todos lados hay filé de merluza. Sí. Entonces te voy a mostrar por qué el filé de merluza, si lo compras de espinado, es imposible que tenga espinas. Y si lo compras sin de espinar, ¿cómo lo haces? Que es una estupidez. Muy bien. ¿Ok? ¿Listo? Sí. Voy a hacer un pan, que es un pan de harina integral. Sí. ¿Ok? Ok. Ok.